Un intenso enfrentamiento armado entre fuerzas militares y grupos delictivos en Sinaloa dejó como saldo la muerte de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, conocido como El Chore, un operador clave de Los Chapitos. El incidente ocurrió en una yarda de tráileres, en la localidad de Leopoldo Sánchez Celis, en el municipio de El Dorado. Se trató de una balacera que duró aproximadamente 40 minutos, causando pánico entre los trabajadores y residentes locales. El Chore era conocido por su cercana relación con Los Chapitos y su participación en el famoso Culiacanazo de 2019, donde ayudó a liberar a Ovidio Guzmán, por lo que su muerte representa un duro golpe para el cártel de Sinaloa que podría desencadenar represalias. Cabe destacar que se confirmó la detención de al menos dos personas relacionadas con el incidente, quienes fueron trasladadas en helicóptero para continuar con el proceso correspondiente. Sin embargo, se mantiene hermetismo sobre los detalles del operativo y las identidades de los detenidos. Las autoridades continúan investigando el incidente, mientras que en redes sociales circulan videos que capturan el sonido de las detonaciones y muestran la presencia de vehículos forenses en la zona.